Tú no lo sabes Me drogué con promesas Y he dormido en los coches Aunque tú no lo entiendas Nunca escribo el remite en el sobre No dejar mis huellas Aunque tú no lo sepas Me costaba tu espalda Y mi cama se queda Fría cuando te marchas He blindado mi puerta Y al llegar la mañana No, no me di cuenta De que ya nunca estás Y aunque tú no lo sepas Nos decíamos tanto Con las manos Están giras Cada día más Más flacos Y manzamos mallas Tripulábamos barcos Encendía con besos La luz La luz De tu arco Y toda tu escalera De la luz 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 De la luz